Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner alertas dentro de la plataforma de Binance para que la plataforma nos avise si se cumplen las condiciones de la alerta que nosotros vamos a poner. Por ejemplo, si nosotros queremos que Binance nos avise cuando el Bitcoin baje a treinta mil, pues nos llegará una alerta a nuestro dispositivo móvil o a nuestro correo para que nosotros entremos a la plataforma y nos avise de que está ocurriendo exactamente eso con esa condición dentro del mercado. Ese es un ejemplo que os acabo de poner, pero existen diferentes variables que podemos utilizar para crear alertas dentro de la plataforma de Binance. Por eso, si aún no tienes una cuenta creada, te voy a dejar un enlace de referidos en el primer comentario del video con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros, o depósitos de capital. Y ahorrar en criptomonedas le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras. Otras criptomonedas que también vas a poder invertir en los productos que te ofrece Binance Earn. Productos como puede ser el staking, como puede ser los ahorros flexibles, el BNB y básicamente estos productos te permitirán sacarle una rentabilidad a tus criptomonedas mientras estas se revalorizan en el mercado. Y te lo dejo también aquí arriba de las tarjetas, una lista de reproducción con todos estos productos explicados y te enseño a invertirlos para que tú lo entiendas y deposites tus criptomonedas confiando en lo que estás haciendo. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y me gustaría recalcar antes de pasar a la creación de alertas, es que vamos a hacerlo desde el dispositivo móvil, ya que siempre llevamos un dispositivo móvil encima, y podremos situar las alertas y crearlas, poder recibir las notificaciones en el teléfono móvil, y hacer nuestro trading de esta manera, pero que sepáis que el proceso es exactamente idéntico, es el mismo dentro de la computadora u ordenador. Aclarado esto, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, y vamos al teléfono móvil, inmediatamente. Bien, tigres, pues, ya estamos en el celular, ya estamos en el dispositivo móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. No, es broma. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la plataforma de Binance, si no la tienes, te la descargas, yo la tengo aquí abajo en el menú inferior. Una vez la abrimos, entramos en la plataforma de Binance, reconocemos con nuestra cara que somos nosotros, porque siempre es importante mantener la seguridad, y en este caso, para poner una alerta, es muy simple, nosotros nos vamos a la parte de mercados, dentro de todos los mercados que existen, podemos elegir el que nosotros queremos, si no, lo podemos buscar por la lupa, imaginad que queremos buscar, pues yo que sé, el de Bitcoin, vamos a poner BTC, y aquí encontramos todos los mercados del BTC. Vamos a encontrar en el que nosotros, en este caso, queremos situar la alerta, si nosotros, por ejemplo, compramos con euros el Bitcoin, nos vamos al Bitcoin euro, que lo tenemos aquí abajo, o si lo compramos con USDT, pues nos vamos a ese que está ahí arriba, que lo tengo marcado en favoritos. Vamos a abrir ese en cuestión, y vemos el gráfico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un análisis, para eso, vamos a la temporalidad que corresponda, vamos, por ejemplo, a la de un mes, y vamos a decir que, por ejemplo, queremos recibir una alerta, si el Bitcoin baja a este precio de aquí, a los treinta mil ciento cuatro, ¿vale? Me parece un buen precio para recibir una alerta, y que nosotros, bueno, pues recibamos un aviso en el teléfono móvil, celular, y en el correo, para que luego podamos comprar. Básicamente, la plataforma de Binance te avisa que baja a este precio de aquí, para que, bueno, tú puedas hacer tu análisis, y puedas realizar tus operaciones de una manera muy cómoda. Vamos a situarlo en treinta mil ciento cuatro, como hemos dicho antes, así que lo que vamos a hacer es irnos al menú inferior, donde nos pone la palabra de alerta, y aquí es donde nosotros vamos a situar una alerta. Existen diferentes tipos de alerta, como estamos viendo, una, cuando el precio suba por encima de un determinado valor, para poder vender, por ejemplo, el precio baje a un determinado valor para poder comprar, el cambio ha subido, el cambio está por debajo de un valor, o el cambio en veinticuatro horas ha finalizado, eso es para cuando las velas cierran, y nosotros podamos realizar esa estrategia de trading, la última es que cuando el cambio en veinticuatro horas ha bajado, básicamente es cuando la vela ha sido bajista, y nosotros también podamos hacer una operación. En este caso, vamos a poner una alerta cuando el precio bajó a un determinado valor, que es este de aquí, y aquí nosotros podemos ponerlo, el valor del precio al que nosotros estamos interesados, que eran treinta mil ciento cuatro coma cuatro, y nos pone frecuencia, y podemos elegir cuál es la frecuencia, una vez, una vez al día, solo una vez, siempre, y de esta manera, gestionarla. Vamos a poner solo una vez, vamos a darle a crear alerta, y aquí vemos la alerta que se ha creado. También podemos añadirla ahí abajo, una nueva, y si nos vamos al menú de la derecha, que nos aparecía arriba, veremos todas las alertas que tenemos programadas. En este caso, como estáis viendo, tengo una para Phantom USDT, que creo que si baja esos precios, puede ser un buen nivel de compra. Aquí te ponen algunos consejos, que podemos crear un máximo de diez alertas para los pares actuales, y se pueden crear hasta cincuenta alertas en los demás pares. Cada alerta es válida durante noventa días, es muy importante saber que en tres meses, más o menos, estas alertas van a expirar, y tú podrás renovarlas perfectamente entrando otra vez a la plataforma. Si tú además quieres crear otra alerta, puedes hacerlo perfectamente, te vas al mercado otra vez, te vas a Bitcoin USDT, y perfectamente puedes crear otra alerta, aparecerá la que hemos creado previamente, donde podremos borrarla, también como aparece la basura, y podemos darle a añadir alerta, y crear otra en la plataforma. Para ver todas otra vez, tendríamos que irnos a la parte de arriba, y aquí veríamos todas las alertas en los pares que hemos estado utilizando. Bien, tigres, pues dale un superlike, mirarte otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscribirte aquí para traer los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Chao!